Lectura de la Biblia Sufonías capítulo 3 El pecado de Jerusalén y su redención Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora No escuchó la voz ni recibió la corrección No confió en Jehová, no se acercó a su Dios Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará Pero el perverso no conoce la vergüenza Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección Y no será destruida su morada, según todo aquello, por lo cual la castigué Más ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos Por tanto esperadme, dice Jehová Hasta el día que me levante para juzgaros Porque mi determinación es reunir las naciones Juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios Para que todos invoquen el nombre de Jehová Para que les sirvan de común consentimiento De la región más allá de los ríos de Etiopía Me suplicarán La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia Y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre El cual confiará en el nombre de Jehová El remanente de Israel no hará injusticia Ni dirá mentira Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa Porque ellos serán apacentados Y dormirán Y no habrá quien los atemorice Canta oh hija de Sion Da voces de júbilo Oh Israel Gózate y regocíjate de todo corazón Hija de Jerusalén Jehová ha apartado tus juicios Ha echado fuera tus enemigos Jehová es rey de Israel en medio de ti Nunca más verás el mal En aquel tiempo se dirá a Jerusalén No temas Sion No se debiliten tus manos Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará de sobre ti con alegría Callará de amor Se regocijará sobre ti con cánticos Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo Tuyos fueron Para quienes el oprobio de ella era una carga He aquí en aquel tiempo Yo apremiaré a todos sus opresores Y salvaré a la que cojea Y recogeré la descarriada Y os pondré por alabanza Y por nombre en toda la tierra En aquel tiempo Yo os traeré En aquel tiempo Os reuniré yo Pues os pondré para renombre Y para alabanza Entre todos los pueblos de la tierra Cuando levante vuestro cautiverio Delante de vuestros ojos Dice Jehová